Nunca se hace más evidente que nos necesitamos unos a otros que cuando hay un desastre. Para canalizar la colaboración y la innovación ciudadana proponemos el proyecto Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, que es una invitación a llevar a cabo una acción simultánea en muchos lugares del mundo, la celebración de talleres de prototipado colaborativo para el desarrollo de proyectos que hagan frente a los desafíos que tenemos por delante. Para organizar esta acción internacional y simultánea os invitamos a participar en un curso online gratuito que va a tener lugar entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre, en el que vamos a ver paso a paso cómo montar un laboratorio ciudadano y cómo crear redes de colaboración para que la colaboración no sea solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.